Fijarnos primero que nada, yo como abogado he visto muchos apremios ilegales en la ciudad de Salta y me gustaría que eso deje de suceder, porque no se visibiliza todo lo que pasa en Salta y bueno, me gustaría también incidir en la currícula de la policía de Salta porque, como te digo, los más vulnerables terminan afectados y como decía Galeano, la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos esperemos que eso empiece a cambiar